Hola a todos, ahora vamos a comenzar el curso básico de programación en lenguaje C Para empezar el curso necesitamos un editor de texto Como estoy en Linux, el editor de texto que usaré es el CarWrite Los que estén en Windows pueden usar el Notepad o el WordPad Es recomendable que busquen un editor de texto que les ayude coloreando algunas variables del lenguaje Para que el programa sea entendible después Muy bien, comenzaremos usando siempre librerías estándar Para que el programa que escribamos sea portable a diferentes sistemas operativos Comenzaremos escribiendo la función main del programa Todo programa en C tiene una función main Listo, y como la función main hemos colocado que retorna una variable entera Ponemos return 0 Como vemos el texto no sale coloreado En este caso es porque no hemos guardado el archivo con la extensión apropiada Vamos a guardarlo con el nombre prueba.c Lo que le indica al editor de texto que es un archivo en lenguaje C Y vemos como el texto se convierte en resaltado Correcto Esta es la estructura básica de un programa en C Para empezar no necesitamos más Como vemos el programa simplemente va a iniciar la función principal Y se va a ir Para compilar el programa en Linux Lo haremos de modo consola usando el GCC Claro, hay entornos de desarrollo de software en C En donde el editor de texto y el compilador ya están unidos Y solamente es cuestión Igual que en Windows hacer clic en el icono de construir Y el programa es ejecutado y construido y compilado En Windows hay alternativas libres para compiladores lenguaje C El Dev C++ es uno Claro, también hay softwares que te venden los compiladores Como el Visual Studio El Borland, etc Muy bien Vamos a proceder a compilar Como hemos llamado en nuestro programa Prueba.c Lo llamaremos GCC Compilador Prueba.c El archivo fuente y la salida Con guión o Prueba Correcto Nos ofrece un mensaje diciéndonos Que no existe un carácter al final del fichero Simplemente quiere que pongamos una línea más Al final del archivo de texto Lo volvemos a guardar Y ya nos sale el aviso Como ven, tengo problemas con los acentos Es cuestión de reconfigurar mis locales Y listo, ¿no? Ya, correcto Ahora, para ejecutar el programa que hemos construido Simplemente .slash Prueba Que es el nombre que le he dado al programa Y el programa se ejecuta Obviamente no se ve nada en pantalla Porque no hemos puesto nada en el programa Muy bien Esta, como ven Es la estructura básica Pero normalmente Es necesario el uso de librerías Que enriquezcan un poco más el programa Como mencioné al principio Aquí trataremos de usar siempre Librerías estándar De manera que este programa Pueda correr También en Windows Y no tenga problemas De compatibilidad y esas cosas Por ejemplo Es muy normal Que los alumnos Inicien Se inician en la programación Trabajando en Windows Y se hagan dependientes De las librerías Windows.h O que es de Windows O conio.h Que es de Wordland Si ellos se acostumbran A usar esas librerías Cuando intenten Pasar ese programa O simplemente compilar ese programa En otro sistema operativo Como Linux No lo podrán hacer ¿Por qué? Porque no están usando Librerías estándar Entonces comenzaremos Una librería estándar Es la llamada STDIO Standard Input Output La llamamos con Mitch Include O Mitch Include STDIO.h Si quieren conocer un poco más De la librería Estándar De entradas y salidas Vamos a la pantalla De la consola Ponemos Man STDIO Y nos mostrará Un pequeño comentario De la librería Y la lista De funciones Que disponen Para abrir Cerrar ficheros Mostrar en pantalla Leer pantalla Funciones Que podemos Profundizar Más adelante Para empezar Vamos a usar La función Print Que es de Conversión Para la salida Formateada Muy bien Nos vamos Al editor de texto Escribimos Print F Y supongamos Que queremos Que salga El clásico texto Hola mundo Escribimos El texto Entre paréntesis Y usando Las comillas dobles Inicio Inicio y cierro Igual que las comillas Muy bien Guardamos El programa Procedemos A compilar GCC prueba Y la salida Prueba también Y listo El programa Ha sido compilado Ejecutamos Nuestra aplicación Y vemos Que sale Hola mundo Pero en la misma Línea La consola Te vuelve a dar El prompt El problema Es que no hemos Puesto un salto De línea Al final De nuestro programa Para poner Un salto De línea Podemos poner Slash N O Barra Invertida N Y eso es Un salto De línea Vamos a Guardar Y procedemos A compilar Nuestra aplicación De nuevo Ejecutamos Y hola mundo Se escribe en pantalla Y hace un salto De línea Existen también Otras Otros indicadores Parecidos Al Barra n Por ejemplo El barra t Hola mundo Como estas Lo procedemos A compilar Y a ejecutar Como vemos Se escribe Hola mundo Se hace Un tab Simplemente Un espacio Grande Y se escribe Como estas Y otra vez No hemos puesto El slash N O Barra invertida N Al final Lo corregimos Ejecutamos Hola mundo El tab Como estas Y Y Y El salto De línea Correcto Listo Esta es nuestra Primera aplicación Usando el lenguaje C Es sanitation La Gracias por ver el video.